¡Muy buen sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz fin de semana, cripto comunidad! Bueno, ya va llegando el momento de estrenar la criptocueva, ya queda poquito. Bitcoin, tenemos una banderita de osos. Hemos hecho una, hemos hecho otra, vamos a ver el conjunto de todas las figuras que hemos hecho, dónde nos puede llevar. De momento el camino sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Mientras no conseguíamos volumen, más fuerza, estamos donde estamos. Pero vamos a ver qué posibilidades hay, vamos a verlo. ¡Comenzamos! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz tiburones! Así que es lo que se ha quedado en el canal. El verde, el rojo, con fuerza ahí aguantando. ¡Cago en 10! Y vamos a hacer lo que hacen los tiburones. Es lo que yo os digo siempre, vamos a pescar, vamos a saber cuáles son esos valores en los que podemos hacer la pinza del tiburón. ¿Qué pasa? Que Bitcoin nos está arrastrando un poco a todos y nos está dejando el cabroncete ahí un poquito fastidiadillos. Pero bueno, vamos a ver. Aquí estamos en Bitcoin, dólar, en Bitfinex. Buen volumen, es un buen exchange, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver dónde podemos y qué narices hemos hecho, ¿vale? ¿Hasta dónde podemos ir? Bueno, primero teníamos, por aquí habíamos hecho... Habíamos hecho aquí una pequeña cuñita, ¿vale? Que rompimos a la baja. Aquí hemos hecho una banderita de osos y seguimos bajando, ¿vale? Por otra parte, ¿qué más tenemos? Vamos a ir dibujándolo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¡Pom! Una, ahí, ¿vale? Un toque, dos toques. Tercer toque. Vamos a ver qué pasa en ese tercer toque. En principio, esa zona podría ser una pequeña zona de frenada. De momento, es lo que sería ese movimiento. En el total, ya sabemos que no. En el total, nuestro objetivo, bueno, aparte de esta zona que ya estuvimos tocando, tenemos un objetivo un poquito más abajo, ¿vale? Que lo teníamos, nos va a coincidir perfectamente con el que teníamos más abajo, ¿vale? En el otro... Esto... No, el web, no. Ya lo sé, ¿eh? Zona de soporte 1. Zona de soporte actual. ¿Vale? La tenemos aquí en nuestro... Zonita bonita. Más o menos de aquí a aquí. Vamos a dejarla por ahí. ¿Vale? Otra zonita de soporte, que es la actual, ¿vale? La que ahora mismo nos está... Nos está funcionando. No vamos a... De momento a irnos muy a por esta, ¿vale? Vamos a quitar el resto de indicadores que de momento no nos vale para nada. ¿Vale? Aquí tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un little problema. Little problemita. Y es que, después de haber roto esta cuña, empezamos a formar lo que era lo que es el triángulo de la muerte. ¿Vale? Con estos mínimos, con esta zona de máximos. Esto, esto, no es bueno. ¿Por qué? Porque hemos entrado en él descendiendo. Descendiendo. ¿Vale? Entremos por aquí, entremos por aquí y estamos descendiendo. Entonces, lo más fácil es que después, si tenemos suerte, si tenemos suerte, subimos aquí y después lo perdemos, puede ser una de las maniobras del fin de semana. Es decir, ¿dónde han cerrado los futuros de Bitcoin? Pues los futuros de Bitcoin han cerrado en 35.825. ¿No? A ver si es verdad. Y aquí dicen 35.340. Es que no sabes en cuál fiarte. Pero bueno, 35.500. ¿Vale? Ni para ti, ni para mí. Venga. Pues 35.500 están por aquí. Tampoco es que vaya a servirnos de mucho ese cierre. Entonces, para que ese cierre nos dé algún beneficio o bajamos más. O no. O yo no lo veo. No sé vosotros. ¿Vale? Pero yo, de momento, no lo veo. Posibilidades a la contra. De momento, bueno, esta línea de tendencia. ¿Vale? Seguir esta línea de tendencia, que es la única que tenemos que salvar de momento. Que sí, que tenemos aquí una muy inclinada, que podríamos hacer incluso una cuñita. ¿Vale? Para los que nos gusta juguetear. ¿Vale? Que somos unos pocos. Somos unos niños muy malos. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos una pequeña cuñita, que si Dios quiere y la rompemos hacia arriba, pues nos mandaría a esta zona. ¿Vale? Todo entra dentro de un juego de lógica y de... Pero claro, es que el volumen tampoco nos está diciendo... A ver, que no es malo, ¿eh? Que fijaros que estas últimas horas de caída... O cuatro velas de cuatro horas, ¿vale? Bueno, pues... Y eso, que había habido una vela de una hora que parecía... ¿Vale? ¡Oh, por Dios! ¿Vale? Que parecía que iba a empezar a... No. Y no. Y bueno, ahí está igual esta máxima nos hace esta cuñita que tenemos aquí descendente. Bueno, si fuese... A ver, vamos a ponerla, ajustarla aquí un poquito en una hora, así, más bien. Bueno, aunque me gustan en cuatro horas, ya lo sabéis. Pues bueno, de momento... En una hora no hay señales de vida. No las hay. En cuatro horas... Esto ya empieza a parecer la estrella de David. Vamos a quitar cuñas antiguas, ¿vale? Para que no nos molesten. ¿Vale? Esta es la que estamos haciendo. Y este es el supuesto triángulo. Entonces vamos a marcarlas de forma diferente para que visualmente... No nos hagan pupa. ¿Vale? Vamos a cambiarlo. Y bueno, tenemos esta pequeña cuña que decimos si el tiempo acompaña podremos romper hacia arriba. Y si no acompaña y no es una cuña y no es ninguna mierda de estas... Pues romperemos por aquí el triángulo y podremos ir abajo. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de romper un triángulo de este tipo? Lo digo para que nadie se lleve... Un disgusto. Vamos a ponernos. Y es que el objetivo de este momento, ¿vale? Desde el punto máximo del movimiento al punto mínimo del movimiento. ¿Vale? Justo es esa zona. Ahora bien, ¿qué nos dice esta zona? Con... Mira, zona 1, zona 2. Si es que... Pero bueno, ¿qué nos dice esta zona? ¿Vale? Con nuestro script de fuerza de mercado. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, pues vamos a hacer una cosa que es bueno también hacer de vez en cuando. ¿Vale? Y es tirar una línea de tendencia. Vamos a ponerla un poquito más gordita. Y vamos a ponerla completa. Bueno, pues aquí nos dice que como que la fuerza en el más corto plazo está tirando... Está rompiendo hacia abajo. Y el RSI de 21, pues todavía, todavía nos da... Ya no nos da margen. Está ahí, ahí. ¿Vale? O sea, podría ser un punto de rebote. ¿Vale? Tendríamos que buscar... Si esta zona, aparte de la línea de tendencia, Algo más nos puede indicar que pueda ser un punto de rebote. Y no lo sé, llevamos a ver este pequeño movimiento que hicimos aquí. Ahí. ¿Vale? No, porque la zona la teníamos aquí, justo donde paró y fue hacia arriba. A la parte de arriba de esa cuña. La siguiente zona la tenemos aquí abajo. Justo en el principio de... Bueno, pues de toda esta zona, más o menos, que tenemos de soporte. Que puede ser arriba o puede ser abajo. Tenemos aquí... Cada cosita complicada. Al menos con ese movimiento. Así que vamos teniendo más... Este movimiento desde el máximo. A ver, vamos a ajustarlo bien. Vamos a ponernos en una hora. Y a lo mejor conseguimos algo. Ahora parece que veis que de repente parece que hay un montón de líneas. Es que quiero ajustarlo bien. Este de aquí. Aquí. A ver... Ahí. Vale. Sí que nos da que esta puede ser una zona de rebote. ¿Vale? Podríamos marcarla. Vamos a ver si cumple. ¿Vale? No... Yo de momento no lo veo. ¿Vale? Porque no veo fuerza, no veo ganas, no veo nada de nada. Vamos a marcarlo como una posible zona de rebote. ¿Vale? A ver si rebota. Y si rebota, rebota. En tu culo explota. Vale. Vamos a quitar el fío. Que si no, se queda todo esto como muy guarro. Por arriba seguimos teniendo la misma zona. ¿Vale? Si pasamos esta línea de tendencia. ¿Vale? Pues es tres cuartas de lo mismo. Nos iríamos donde nos tenemos que ir. Donde estamos buscando irnos. Pero de momento no... De momento no hay nada. ¿Vale? O sea que... El ahora mismo decir, venga que sí tal. No. La zona a batir es esta línea de tendencia. Y si desde aquí empezamos a rebotar. Hay que tener cuidado que la pasemos. Si no la pasamos, ya sabemos dónde vamos. Automáticamente aquí. Ya lo hemos marcado. Y si perdemos el triángulo con esta zona. Ya... No hay tutía. ¿Vale? Esta zona ya la tenemos marcada. ¿Vale? Por aquí. A ver. Vale. Ya la tenemos marcada aquí. Vamos a ver qué tal... Qué tal cumple. Si cumple. Si no cumple. Una cosa importante. ¿Vale? A ver. Fuerza. Fuerza. Para llegar tan abajo... Pues sí hay. Las cosas como son. O sea. Es decir. A ver. Más o menos... Por lo menos para llegar a los 30.000 hay. Imaginaros un mechazo. Puede haberlo en cualquier momento. Así que no... No... Echemos en cuanto se dé la vuelta. Alguien está diciendo. He oído por ahí. Que sí. Estaba haciendo un segundo hombro. Olvidaros. O sea. El hombro, cabeza, hombro ya no existe. Fue fallido. Y son... Y los fallidos son los peores. De hecho lo estamos viendo. Hubo un hombro, cabeza, hombro. Aquí. ¿Vale? Aquí tuvimos uno. ¿Vale? Que nos mandó donde nos tenían que mandar. Ha cumplido su objetivo perfectamente. Hemos intentado salir. Y esto. Y esto. O sea. Ahí lo que es, ¿no? Ayer estuvimos hablando de las trampas para... Para toros y para osos. Pues eso es una trampa. Una y dos seguidas. O sea. La tomo por saco. Vamos a... A ver. Vamos a poner esto por símbolo. Como tenemos ya aquí varias opciones. Si la zona de rebote con la línea de tendencia nos sirve. Pues oye. Pues bien. Pero de momento no lo veo. En cuanto al precio en euros. Fijaros. Teníamos la zona de rebote marcada aquí. Como lo tenemos como golden pocket en su momento. Con lo cual es una zona en la que puede efectivamente tirar hacia arriba. No hay más tutía. La caída es correspondiente a los dólares. A los dólares. ¿Vale? No hay... Vamos a ver por ejemplo. Lo que sería... De ese movimiento. Lo que sería en euros. Tenemos aquí la zona de los 20.000. 19.000 y pico. Más o menos. Los 20.000 que coinciden con... Sí. Coinciden más o menos con los 25.000. 26.000. Dependiendo del valor en cada momento. Si es que es complicado. ¿Vale? Vamos a ajustarlo bien. Para que no digamos que es calor de... Que a los euros hay... No le hacíamos mucho caso. Y sería eso. 19.000. Más o menos. Hasta... 17. ¿Vale? Es toda esta zona. En realidad es una zona. Vamos a marcarla. Y vamos a ponerla... Como zona de soporte. Queremos a ver si funciona. Bien como zona de soporte. La tenemos ahí. También tenemos otra zona de soporte. Aquí en esta zona. Vamos a dibujarla también. Para que no nos olvidemos de que... No estamos... Totalmente... Abandonados. Es un poco... Jodido. Pero... Hay que aguantar. Es decir... No queda otra. Eso de... No, vende... Visto alguno, ¿no? Por ahí que pone... Vender y comprar más abajo. Cuidado con esas cosas. Porque no solamente entras en pérdidas. Sino resulta que cuando quieres comprar más abajo. Como tienes miedo. ¿Vale? Cuando quieres darte cuenta. Estás rebotando. Y estás comprando... Detrás del precio. Evidentemente aquí hay mucho margen. Es decir... Si pierdes esta zona. Hay muchísimo margen. Yo soy... Yo prefiero esperar. ¿Vale? Porque estamos en fin de semana. Ahora mismo... Los precios son fáciles. O más fáciles. ¿Vale? No es que sean fáciles de manejar aquí todo el día. Pero sí son más fáciles de manejar. Y... Bueno... Pues en un momento dado... Podemos hacer cosas que... Que bueno... Estábamos buscando. Ayer vimos el triple suelo mortal. ¿No? Estamos aquí esperando uno, dos... Y a ver si cae. O sea que no estamos fuera de algo que no esperábamos. Si no... Si eres nuevo en el canal. Te aconsejo que veas... Yo que sé... Los vídeos... Desde el día 15. Más o menos. O desde el día 13 de mayo. Puedes ver los vídeos. Yo sé que es un coñazo. Pero a lo mejor... Se te ilumina algo. Y es lo importante. ¿Vale? Es lo que buscamos. En cuanto al resto de altcoins. Pues sufriendo. Vamos aquí... Pares Bitcoin. O sea... Aquí está todo hijo de vecino. Quitando cuatro. ¿Vale? Sufriendo bastante. Sufriendo bastante. Porque ya he acumulado. ¿Vale? Ya he acumulado. Entonces... Joder. Fijaros que aquí... Parecía que había un hombro cabeza. Y parecía que está haciendo arogar el hombro. Lo mismo tira para arriba. Y hay este esquema. Que puede serlo y puede no serlo. ¿Vale? Lo hay en un montón de altcoins. A pesar de la que ha caído. Y de la que sigue cayendo con Bitcoin. Están muy fuertes. Que es a mí lo que me sorprende. ¿Vale? En... En... Si estuviéramos en un cripto invierno. Estas estarían por el suelo. Ya os lo digo yo. Mercados está... Digamos... Autoregulando. Autonivelando. Entre lo que son altcoins y Bitcoin. Por eso yo digo... A ver... Que sí. Que Bitcoin es la caña. Que no. Que es lo que queráis. Pero es un valor más. Es un valor más. Y hay muchas altcoins en las que se puede sacar dinero. ¿Que hay que estar en Bitcoin? Siempre. Siempre. Si no estás en Bitcoin de una manera. Estás en otra. Porque estás enfrentando el par Bitcoin con cualquier altcoin. Y el par de Bitcoin con el USDT. O contra Ethereum también. ¿Vale? Entonces bueno. Tampoco nos volvamos... Más papistas que el papa. Y resulta que lo único que hay que funcionar es Bitcoin. Ah, por cierto. Una cosa importante. Que he estado viendo. Es que hay veces que hay que... A ver. En el que tenemos menos. Donde tenemos menos... Ay, coño. Que no. Que no lo tengo aquí. Lo tengo aquí. ¿Vale? Aquí. Vale. Fijaros. Hay algo que quiero que os fijéis. Porque es bastante, bastante importante. Porque hay un esquema bastante parecido. ¿Vale? Y es el que se... Creo que se puede dar. ¿Vale? Hay una zona aquí. Y vamos a dibujarla. Que es esta. Upa. ¿Vale? Tenemos una gran caída. ¿Sí? Como aquí. Vamos a... Esta caída. Desde aquí arriba. Pa, 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 pa. Caída. Pa, caída. Ya tenemos una y dos con otra nueva caída. Ya tenemos una y dos con otra nueva caída. Que no ha llegado ni mucho menos donde había caído. Luego tenemos un par de aquí. Esta especie de uno, dos y tres hombros. Tenemos aquí una, dos y tres hombros. ¿Vale? Y, hostiazo. Uno, dos y tres hombros. Y hostiazo. Después de aquí, ya sí hizo un doble suelo. Más abajo. ¿Vale? Lo que nos hizo perder ese mínimo. Entonces, yo creo que sí que podemos venirnos a esta zona. O por aquí, a la zona de 29, 28. ¿Vale? Y hacer este dibujo. Y luego ya, pan, hacia arriba para recuperar la zona de la que hemos salido. ¿Vale? Y luego ya veremos lo que pasa. Es una zona bastante similar. ¿Vale? Es una zona que se le parece. Que se le parece. ¿Vale? Tiene cierta similitud. No es igual ni mucho menos. Pero tiene cierta similitud. Aquí también había un triangulito. ¿Vale? Que se perdió. Entonces, sabemos más o menos, muchas veces, lo que se mide es la amplitud. A ver. Yo mido por varias cosas. ¿Vale? Una cosa, una, una... Unas cosas las mido por Fibo. Y otras cosas también por la propia figura. ¿Vale? Hay que ser... No voy a ser tampoco más chartrista que el chastra. Más papista que el papa. Pero sí que podemos, de alguna forma, ¿vale? Medir esto. La zona de salida. ¿Vale? Y también nos puede dar un poquito esa zona. Depende de por dónde salga. No lo sabemos. ¿Vale? Es algo aproximado. No tiene por qué ser exacto ni mucho menos. Pero nos confirman las dos cosas. Tanto la figura como Fibonacci. Una rotura de ese tipo. Pues... Es lo que hay. Con lo cual. Yo. ¿Vale? Yo digo lo que yo hago. Si... Veo malas y no buenas. Es posible que a lo mejor alguna operación que tenga en alguna altcoin. ¿Vale? Me pueda salir. Si está a cero. Si veo que rebota el lunes un poquito. Porque... Si Bitcoin. A ver. Se han comportado bastante bien las altcoins. Pero si hay una caída de este tipo. Que en porcentaje. Estaríamos hablando de otro 30%. De donde estamos ahora. ¿Vale? Vamos a irnos a los máximos. A este punto. Estaríamos hablando de un 60%. Ya sería un castigo demasiado. Para mí demasiado. ¿No? Bueno. El mercado es el que manda. No mandamos nosotros. Pero bueno. Dentro de que es un castigo. Es una oportunidad. ¿Para qué? Para ser tiburón. Para pescar. Claro. Venga. Cardano. Bueno. Cardano. Tenemos una zona. Más o menos en los 38.65. Donde puede apoyarse. Y va a hacer un poquito de mecha. ¿Vale? Y tira para arriba. Yo no lo veo. O sea. Es que los veo muy fuertes. En comparación con. Con cómo está mercado. Basic Attention Token. Podemos ver. Está haciendo. ¿Veis la figura? La misma figura. Uno. Dos. Y tres. Y luego puede irse para arriba. Bitcoin se va al carajo. Y esta es para arriba. Pues podría ser. ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos? Pues si. Interesante. ¿Qué vamos? Bueno. Los largos de Bitcoin. Están empezando. Siguen subiendo. Ellos siguen ahí. Poquito a poquito. Haciendo. Vamos a verlo en diario. Haciendo su subida. Y los cortos. Pues están bajando. ¿Vale? Esto y puede indicar. También. ¿Vale? Lo hemos visto varias veces. A lo largo del tiempo. Que una caída de este tipo. En los cortos. Puede hacer que Bitcoin. De repente meta un rebote. Y deja a todos los que quieren. Comparar en 20.000. En bragas. ¿Vale? Eso sería ahí. Lo ideal. Eso es lo que queremos. ¿No? Yo os digo que tengáis una estrategia. Por si baja. Que estéis preparados. ¿Vale? Y que psicológicamente. No os haga mucha pupa. O. Bueno. A ver. No os haga la menor pupa posible. Yo os quiero cuidar mucho. Dot. Está. Pues bueno. Intentando apoyarse. O apoyándose en la zona que tenemos aquí. De seguros. Así que posiblemente de aquí. Lo normal es que tire para arriba. Si se va el mercado para abajo. A la mierda. Pues ya sabemos que tenemos aquí la línea de 200. Y. En la zona de los 47. 67. 68. Una zona de posible compra interesante. Además coincidiría con caer a la zona de rebote anterior fuerte. ¿Vale? Estamos en una zona de posible rebote importante. Ya lo ha hecho la vez anterior. Pero. Vamos a ver si es capaz de superar esto que le aprieta. Esto del fin de semana. Enjin. Enjin. ¿Qué pasa? Lo de Enjin es tremendo. Se apoya. Está en zona de compra ahora mismo. ¿Vale? Enjin. Después del latigazo que metió. Vuelve a estar en la zona de 1, 2, 3, 4. Resistencia. 5. Puede irse perfectamente para arriba. Veis que la línea de tendencia que teníamos que le íbamos siguiendo. La ha roto. Se ha apoyado en ella. Con lo cual lo más fácil es que ahora. Tira hacia arriba. Si el mercado le acompaña. ¿Vale? Es un. Para mí. Es lo que es. Ethereum contra Bitcoin. Ay. No ha superado la zona que tenía que superar. La que era interesante. ¿Vale? Que superase. Y de momento. Pues a esperar a ver si rompemos esa línea de tendencia que tenemos ahí. Si lo vemos en 4 horas. Vemos que tenemos la zona marcada. La pasó. Tocó la línea de tendencia. Y nos ha mandado otra vez al carajo. La última vez que tocamos la línea. Ah. Se ha quitado la mierda esta de aquí. Que tocamos la línea de tendencia. Vamos a apagar. Así no nos molesta. Nos mandó muy abajo. Esta vez. A ver si no nos mandó tan abajo. Y lo podemos romper. Y podemos subir. Es en lo que estamos. Ahora mismo en 0.69. Es un punto clave. Yo estoy justo. A partir de aquí ya no me mola. Porque es la última compra que hice. Entonces luego tendré que comprar más abajo. Si me queda. Si me queda algo de. De cash. Que madre mía. Iota. Las señoras Iotas. Importante. Zona de soporte. Igual. Está. El dibujo. Es muy similar. ¿Vale? Bueno. Si lo vemos en cuatro horas. Veis esta forma de. Que aparece. Que hace aquí un hombrito. Una cabeza. Y ahora quiere hacer otro hombrito. Para salir. Más o menos. Uno más guarro. Y otro menos guarro. ¿Vale? En este caso el de Iota. Es un poquito más guarrete. ¿Vale? Pero. Podría cumplirlo perfectamente. Está en zona de soporte. Si se soporta en esa zona. Y tira para arriba. Vigilarla. Si no. Pues puede bajar a la zona de la. De la MAD 200. Coger aire. Y volver a rebotar. Sería una buena. Muy buena zona de compra. Creo yo. Cava. Cava. Pues. Similar. Está en la línea de tendencia. Esta zona. Puede tener mechazos por fuera. ¿Vale? Porque después de perderla. La ha recuperado. Puede tener mechazos por fuera. Si la recupera. De aquí al lunes. Por ejemplo. Pues podría. Irse. Y es que es lo que deseamos. Es lo que queremos. Con esa intención. Queremos Cava. Que siga para arriba. Link. Link. Está. Mira. Vamos a ver Link. Porque la vemos desde otra perspectiva. Un poquito más. A largo plazo. Link. Coge todo este canal. Con una parte. Es un. Superior. Es importante. Aquí hizo. Eh. Su parte simétrica. Salió por arriba. Lo mismo que salió por abajo. Aproximadamente. ¿Vale? No es una ciencia exacta. Y ha generado otro canal. De momento. Tenemos toque abajo. Arriba. Abajo. Y casi. Casi arriba. No ha llegado con la historia. Esta. Entonces. Es posible. ¿Vale? Es posible. Que nos dé un toque abajo. Si nos dé un toque abajo. Será muy bueno. Para cogerlo otra vez. De nuevo. Si lo da arriba. Pues. Es muy bueno. Para. Para salirse. Y ya. Comparar en otro momento. Esto es lo que hay. Eh. Litecoin sigue su camino. Del infierno. Un poquito. Ahí recuperando. A ver si se recupera. ¿Vale? Si lo ponemos en cuatro. Aquí en cuatro horas. Pues veis. Otra vez. Un poquito. El dibujo. De ese hombro. Cabeza de hombro. Perdido. O pajarito. O como lo queráis llamar. Porque no. Que no ha salido. ¿Vale? Que no ha salido. Y no ha salido. Y ya está. Entonces. Está en una zona. En la que se puede soportar perfectamente. Y volver a tirar. Pero tiene resistencia. En la zona de 55.10. Matic. Matic. El espectacular. Matic. Claro. Y si viene a la zona verde. Es zona de compra. Sí. O sí. ¿Qué más tenemos? Bueno. Maker. Con las que ha tenido. Pues el dibujo. Veis que es todo muy similar. En cuatro horas. Muy muy parecido. Vamos a ver. Porque tenemos la posibilidad. De que todo esto tire para arriba. O que venga a la misma zona. Donde ha marcado este mínimo. Esta declaración de intenciones. ¿Vale? Por lo menos a los cuerpos. Aquí. Yo ahora mismo. Por ejemplo. Aquí. Tendría una zona. Bastante. Además bastante extensa. Pero. Más bien ahí. ¿Vale? Que la pondría. Como una zona de soporte. Que nos puede hacer. Rebotar. Perderla no sería bueno. Y si no. En todo caso. La línea de 100. Va a ser la que nos diga. Más cosas más adelante. De momento. Pues como todas. Estamos a la espera. Está a la espera. Neble o nano. Neop. Bueno. Tampoco. Vamos a. Volvernos locos aquí. Polymath. Power Ledger. Como está Kutum. Como vamos. Pues una de las zonas que teníamos marcadas antiguas. Resistencia. Ahora tienes el soporte. Si la soporta bien. Volverá a intentar atacar. La zona que ha intentado atacar. En estos días atrás. Si no. Pues ya sabemos. Donde vamos. No tienen. Esto no tiene mal misterio. Aunque parezca muy difícil. Pero no es tanto. Os voy a enseñar. Sol. Solana. Vale. Vuelve otra vez a la zona de compra. Me está volviendo. Puede volver a bajar también. A la zona de 61. 61.609. Más o menos. Para mí. Esta zona. Es zona de compra. No lo sé. Luego ya cada uno. Igual que todas. Veis que más o menos. Tienen una zona de compra. De una zona de soporte. Anterior. O donde abajo la mecha y demás. Y la línea de 100. Justo por debajo. Es una zona. Que hay que vigilar. Muy mucho. Estar detrás de ellas. Tita. Tres cuartas de lo mismo. Esta línea de tendencia que tenía aquí. La intentó pasar. Un falso escape. Bueno. Aquí vendimos. La verdad. Nosotros. La verdad. Eso no se nos dio mal. Caímos. Ayer. Tuvo otra subida. Muy muy buena. Pero al final. No pudo con ella. Y bueno. Pues está en esa zona. Igual. La veis. El esquema es el mismo. Tiene aquí una zona. Anterior. De soporte. En este mínimo. Que cerró aquí. Después. Antes de todo esto. Vale. Y luego la línea de 100. Que él la está llevando. A ver si esos mínimos. Siguen ascendiendo. Venga. Te cago. Pues nada. Está así. Como un poquito historial. Y ahí está. Como proyecto movimiento. Lo que tú quieras. Pero. Pocaleche más. Beta. Tres cuartas de lo mismo. Encerrada aquí. Con su línea de tendencia. Le pasa un poquito como a Ethereum. Tiene que soportarse en algún punto. Aquí tenemos una zona de soporte. Es una zona de soporte. Que es bastante antigua. Vale. Entonces. Tenemos igual. Zona de soporte. Y línea de 100. Esquema. Exactamente igual. Está en todas igual. Entonces. No tiene. Stellar. Igual. Zona de soporte. La zona gigante que tenía que salir en su día. De la que consiguió salir. Pero el mercado de momento. Estamos todos igual. Todas están exactamente igual. Zona de soporte. Con línea de 100 aquí. Esperando a ver si. Puede rebotar desde ahí. Monero. Monero. Fijaros el latigazo que ha metido hoy. No ha podido. Está ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Línea de 50. La de 100 la tiene mucho más abajo. Aquí tenemos. Tuvo un Golden Cross aquí. Ahora tenemos el segundo. La línea de 100 con la de 200. Que suele ser buena. Pero. Tal y como está el mercado. No podemos pronosticar. Nada más allá de casi 10 minutos. Y esa es la realidad. ¿Vale? No podemos decir. Es que vamos a tener dentro de. Tres meses. Vamos a estar en no sé cuánto. Yo. Perdóname. Pero yo soy más. De. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a estar con los pies en el suelo. ¿Vale? Con los pies en el suelo. Y aquí. Por ejemplo. Zílica. Si ha perdido la línea de 100. Si que está. Fijaros. Cayendo. Yo la esperaría. Aquí. En la zona de 220. Y tantos. Y aquí. 203. Toda esta zona. Entre la zona de soporte que tiene. En los 242. Hasta los 206. Sería una pedazo de compra. Cualquier caída de Zílica. En esta zona. ¿Vale? Y insisto. Entre los 245. Hasta los 206. Más o menos. ¿Vale? Es una zona bastante amplia. Para lo que es un valor de este tipo. Pero claro. Si hace una caída interesante. Fijaros donde suele rebotar. ¿Vale? No es algo nuevo. A lo largo de todo el ciclo. Ha estado rebotando. En esta zona. Pin. 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 Ahora ha llegado a ella. ¿Por qué no va a rebotar? Si tiene que volver a probarlo. Lo volverá a probar. Pero si hace. Aquí también se hacen figuras. Doble suelos. ¿Vale? Si hace un doble suelo. Está para. Además. Es uno de los proyectos que. Si lo tienes que holdear. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Una cosa importante. ¿Tenéis prisa? Es decir. ¿Tenéis seis meses? ¿Para ganar dinero? ¿O no? O si no es mañana. No queréis ganar dinero. ¿Vale? Tener ese enfoque. Porque si no. Es mejor que vayáis a otro mercado. Y tener mucha más vista. Más allá de Bitcoin. Está bien tener Bitcoin. Es bueno. Si. Es el rey. Es el potente. Es el que. ¿Vale? Pero. Hay que tener visión. Más allá de Bitcoin. Así que bueno. De momento. Celebra el sábado. Pasarlo bien. Vamos a terminar con Bitcoin. Para ver cómo. Cómo está. De momento. ¿Vale? Aquí está tonteando. Vamos a ponernos en una hora. Está en esa zona que decimos que. Sería una zona de rebote. Puede hacer una mecha y tira para arriba. Si esta cuña funcionase. Y tirase hacia arriba. Sería muy bueno. Porque yo sé que hay muchos que estáis ahí. Empezando a comprar y tal. ¿Vale? Yo he comprado. Se me han hecho las compras. ¿Vale? Aquí lo tengo. Las compras que tenía previstas. Están hechas. Ahora. ¿Ves? 0.5. 0.5. Pues tengo otro 0.5 aquí. Que llega y lo coge. En 30.600. Pues mi precio medio se quedaría. De momento. En 32 y pico. Con lo cual estaría muy muy bien. Estaría muy rico. Para. Si se abre el gap. Ese gap. Pues luego coger. Dinerito. Dinerito. Y por cierto. Importante. Para navegantes. Sigo con precio de liquidación. A cero. Porque. Llevo un. Hoy. Una buena gestión. De mi capital. Y del riesgo que. Llevo. Con lo cual. Si bajase. No tendría ninguna pena en esperar. Si se va a 26. Compraría un poquitito más. Vale. A ver si se cumple. Esto que tenemos aquí. Este RSI. Se apoya ahí. Y ahora. Le da por rebotar. Y empezar a tocar. Esta zona. Que aquí. Formase un triángulo. Ascendente. Vale. Para. Toquetar eso. Sería bueno. Pero vamos. Que no tiene pinta de eso. Tiene pinta. De. Como he puesto en el título. Una banderita. De osos. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Mucho cuidado. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Por cierto. Espero que os haya gustado. Ponédmelo en comentarios. Suscríbete. Chau chau. 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 Chau chau.